hola muchachos mire cuando mi ley presidente de argentina anuncia la compra de dos submarinos la compra de aviones de transporte la compra de 8x8 a ver que más que me falta incluso alerta temprana leí por ahí la pregunta de dónde va a sacar dinero de dónde va a sacar dinero mire le voy a mostrar algo que me llama profundamente la atención estoy ando medio chueco del cuello me llama profundamente la atención de dónde va a sacar dinero la explicación que se da de cierta forma de la de que él heredó una una economía dañada de fernández y aquí vienen unas cosas que me interesan dar a conocer el jueves el instituto nacional de estadística de eicenso reveló que la apobreza en argentina se disparó durante el primer semestre del año alcanzando un 52.9 por ciento de la población es decir 47.3 millones de habitantes yo le pregunto si en mi ley cómo verá él o cómo verá la gente cuando él dice va a comprar un palo verde dos palos verdes o millones de dólares en su marino yo estoy de acuerdo que necesita argentina sí pero esos son datos datos duros que a lo mejor al mucho no le van a gustar ahora según consignó apa esto representa un empeoramiento de las variables sociales en un 11.2 por ciento respecto al segundo semestre año 2023 cuando 41.7 por ciento de la población era pobre en tanto la indigencia o pobreza extrema afecta al 18.1 por ciento de los ciudadanos se habla de que se habla de deterioro de la economía argentina se debe a una gran parte de la lucuación de los ingresos ciudadanos por la alza de los precios de los alimentos y de las tarifas de servicio y el aumento de desempleo en el marco de las políticas de ajuste de mi ley mire una inflación de un 236 por ciento en lo que ustedes están viendo en la pantalla una inflación de un 12 216 por ciento ahí está veamos que no podamos visualizar cabe destacar que de acuerdo al índex el encarecimiento de la vida en argentina es de alrededor de un 236 por ciento y también entre los países con más inflación en el mundo primero ver eso interesante eso primero dibujar la inflación que un temazo respecto al manuel o dormir portavoz y presidente afirmó que el índex volverá a reflejar la cruda realidad que está atravesando la sociedad consecuencia ahí está del populismo que ha sometido a la argentina tantos años de desgracia además hay que recordar que gobierno mi ley heredó la peor herencia que recibió un gobierno en democracia y regó que la lucha contra la pobreza y la lucha contra la inflación como ha hecho la administración dejándola con 25,5 por ciento en diciembre y un 4,2 en agosto ahí está chicos una pobreza de un 52,9 por ciento población y un 4 47.3 millones de habitantes lo que representa un golpe duro para mi ley entonces entonces si uno lo mira en este concepto en esa foto que está arriba es el caballero cómo va a explicarle a los argentinos que va a comprar al momento cómo le explica a los argentinos o como este este esta población de un 59,9 por ciento de más de la mitad los argentinos están pobres y algunos la miseria mire esto esto yo lo había hablado anteriormente o hasta el gobierno anteriores la vi había un me dijeron cualquier cosa había una había una información que había dado la universidad católica de la postificio de la católica de buenos aires que hablaba el edad número más bajo le daba incluso un 42 por ciento de pobreza y en total y un 13.5 si no mal recuerdo de gente que vive en la miseria no lo alcanza para comprar vive totalmente la miseria y había aumentado de un 35 en 42 por ciento eso salió el año 2017 entonces cuando mi ley hace la promesa de levantar la economía una economía que está con una deuda brutal con un banco mundial que tiene que ir pagando si no se va a ir más endeudando tiene una deuda que dejó fernández con el tema china e incluso se van hasta atrás se lo estaba cobrando entonces cómo se explica o como mi ley le va a explicar a los argentinos que va a gastar un millón dos millones o lo que sea en de dólares millones de dólares en tema 8 por 8 submarino busque superficie como se lo explica como le explica a los argentinos entonces lo que mi ley está haciendo mi ley suena muy bonito lo que estaba haciendo y parecía un sueño bastante interesante pero parece que mi ley no estaría de cierta forma abarcando lo que él prometió hay otra cosa que también hay que decir a favor de mi ley por ejemplo había muchos ministerios que tenían sobrepoblación de gente empleada había incluso la nación de el esclatín de argentina había sacado que había gente que por ejemplo que en un ministerio habían cuatro personas que cuidaban la puerta o seis personas 10% total habían como 50 personas cuidando diferentes puertas y así trabajaba el gobierno fernando sea te le daba pega todo el mundo tú toca en la puerta sea que no tengo trabajo ya cuida de la puerta y todo el día en resumidas cuenta lo que hoy día mi ley se encuentra mire yo le voy a decir una cosa de a lo mejor no yo no soy economista pero sí entiendo que mi ley aquí cometió el tema de que él dio mucha expectativa mi ley va a ser un gobierno de tránsito desde la que venía a la izquierda muchos años más que deseemos lo hablaba porque macri no fue ni de tránsito nada macri fue un presidente más pero que no tuvo tanta repercusión ahora mi ley con la expectativa que tenía tenía supuestamente y a levantar la economía hay varios factores que lo tienen amarrado entre ellos préstamos entre ellos préstamos sobre préstamos con los bancos mundiales y con los chinos quiere buscar una inversión pero el producto bruto y una alza del 236 por ciento es brutal entonces cuando mi ley más dice sabe que da anuncia de cierta forma la compra de buques de superficie o anuncia la compra de submarinos o 8x8 incluso a la vez de esta temprana o sea rearmar las fuerzas armadas la pregunta es de dónde va a sacar el dinero de dónde va a sacar mi ley el dinero entonces aquí como le explica y tú a los argentinos y es normal si yo estoy con hambre no tengo empleo como le explica a todos los argentinos estos gastos alguien dijo por ahí si no me acuerdo nuestro un gran abrazo a luisito ya nuestro amigo de conce que ya están hablando de auto carrera él dijo mi ley no sabe lo que tiene una deuda de 400 y otro día lo subí 465 mil millones de dólares es la deuda que tiene argentina de dónde saca plata argentina va a empezar a vender proyecciones o recursos a futuro pregunto como el galo podría vender a futuro y tener efectivo el problema es que si tú vendes a futuro lo que él pasó en chile en codelco con un caballero que haya nombrado señora bachelet en el primer gobierno vendió a futuro cuando vendió futuro lo vendió a 15 resulta que ahora lo vendió a 14 años o sea reclota mucho dinero claro pero resulta que en 14 años le pasaron toma aquí tiene la maleta de dinero no hay más pero la empresa minera del cobre tenía que seguir trabajando y mantener esa ese contrato hasta 14 años el cobre de 1 saltó a 3 a 4 y chile nunca recibió ese dinero nunca porque porque se vendió a 15 si no mal recuerdo entonces estas ventas a futuros afectan de cierta forma la economía para que ustedes se van en chile personas que no ven del otro lado de la argentina codelco es la empresa estatal más endeudada es la empresa que pierde más dinero no es el cobre que el cobre de chile que salva chile no señores no es así así que tiene un gran problema mi ley como le explica lo argentino que hay dinero para arpa pero no va a solucionar sus bolsillos o su economía